9 de la mañana con 24 minutos en la República Argentina. Una cosita muy chiquitita a raíz de un dato que aportaba el asesor hace un rato aquí en nuestro programa. Yo creo que no queda absolutamente ninguna duda, y voy a disentir con algunos políticos, por caso con Rodrigo de Loredo que lo escuché esta mañana, no queda absolutamente ninguna duda que estamos viviendo una interna policial feroz, pero ninguna duda. Quienes conocen de adentro a la policía, quienes llevan años dentro de la policía, saben de lo que estoy hablando. Y los políticos que conocen a la policía, conocen a los dirigentes vinculados con algunos sectores de la policía, dirigentes políticos que están en el poder o estuvieron en el poder, y que han estado cercanos a la policía, saben de lo que estoy hablando. Suárez metió el dedo donde el establishment no quería que lo metiera. Se limpió ya más de 200 policías corruptos, con errores, equivocaciones, atropellos, malos procesos de información, pero metió el dedo en algo que la sociedad estaba reclamando. Reitero, por ahí con algunas torpezas de comunicación y al estilo de un policía que lo pusieron a manejar la seguridad de una provincia. Reitero este concepto, no queda ninguna duda que lo que está ocurriendo en la policía forma parte de la interna en contra de Suárez, que ha tocado un botón que nadie quería que se tocara. Cortó algunas cadenas que facilitaban aquellas llamadas zonas liberadas, se cortaron algunas cadenas. Este hecho que ocurrió ayer, que genera un proceso de mala información y mal manejo tal vez de la comunicación, no es otra cosa más que otra operación de la interna. Te referís ahí a la desaparición de las 50 armas. A la desaparición de armas. Mal manejada seguramente por el gobierno, mal comunicada también en los últimos días. Pero también corresponde a la interna de la policía. Como también corresponde a la interna de la policía, muchos sucesos que han ocurrido en zonas que casualmente se liberaron una hora antes. Los dirigentes políticos que están analizando esto exclusivamente desde la oposición, debieran analizarlo desde lo social. Desde lo social, porque esto le pega exclusivamente a la gente. Entonces debieran ponerse a trabajar para investigar el proceso interno de descomposición que tiene la policía y que este hombre en soledad está tratando a los codazos con el hombro, con el taco, con lo que le queda del dedo. Está tratando de separar las aguas en una institución que viene podrida desde el proceso militar. Viene podrida desde el proceso militar. Ustedes recuerden que nuestra policía formó parte hasta de un golpe en la provincia de Córdoba. Bueno, ese antecedente, esa memoria histórica todavía está instalada además de la corrupción y de la connivencia en la fuerza policial. ¿Desde el Navarrazo? ¿Desde el Navarrazo decís vos? Desde el Navarrazo, el concepto, la memoria genética está instalada en la policía. Todavía hay agentes que son dobles agentes dentro de la policía que trabajan para los servicios de inteligencia y que prestan este trabajo allí todavía. ¿También es que... ¿De Navarro viene José Anichel y... Sí, viene todo. Viene todo. Y eso todavía perdura para vos. Perdura la memoria genética en algunos jefes y en algunos mandos. Y además está el interés por este... Como olfatean, que a lo mejor con el cambio de gobierno pueden surgir nuevos cargos, también aparece eso. Pero Suárez ha tocado dos o tres botones que parece ser... Les ha molestado a los muchachos. Hay mucha gente que ha sido echada de la institución, removida de la institución. O sea, que le están cerruchando el piso. Yo creo que le están haciendo una interna feroz. Él le reconoció esta mañana a Petete en su programa que... Petete le dijo, o sea, que a usted le ocultaron esa información. O sea, usted no lo sabe. ¿Sí? Él terminó reconociendo. Estos cambios que vos planteás que tiene que hacer Suárez, no se pueden hacer de un día para el otro. Pero si viene una policía podrida desde hace muchos años, desde la época de la dictadura militar, Suárez no lo va a poder corregir de un día para el otro, obviamente. Ahora también está, no sé si pregunto yo, la interna dentro de lo que es el esquema de investigación. Antes se llamaba Asuntos Internos, ahora se llama Tribunal de Conducta Policial. Quien está a su cargo, que es la persona con la cual pudo hablar esta mañana, el doctor Berrotarán, dice que tal cual está planteado el panorama, es muy probable y hasta lógico, desde su punto de vista, pensar que Suárez sea imputado. Y es posible. Porque es el último responsable de lo que pasó. Es posible, es posible. Más allá de que se lo hayan ocultado, ¿no? Es grave. Es posible. Claro, son 67 armas que desaparecieron. Después podrá defenderse, y obviamente que el jefe no puede estar en todas las reparticiones, sí seguro que es el responsable de la fuerza. O sea, el responsable de todo lo que se pasa. ¿Adentro? Después podrá defenderse, argumentar, y trasladar la responsabilidad a quien la debe tener. Porque si alguien ocultó la información, el jefe no puede saber que le han ocultado la información. Yo te voy a hacer una pregunta, Lagarto. Es como si fuera un reportaje, ¿no? Sí, con todo gusto. ¿Vos hablás de que lo han dejado solo? No, no, no. Digo que Suárez está solo con su gente en una batalla. ¿Te imaginas? Hay 20.000 policías en la fuerza. No todos piensan igual que Suárez. ¿Por qué? Porque... Después que se fue Zayek, la persona que lo reemplazó, es como que mediáticamente, por lo menos mediáticamente... No ha aparecido. No ha aparecido Farina. No, no ha aparecido. Yo creo que le han trasladado a Suárez la doble función, de ministro de seguridad y de jefe de policía. Ahí está. Y no lo puede ser. Ahí está. Y no lo puede ser. Y me parece que eso lo debe entender la dirigencia política, del oficialismo y de la oposición. El tipo está haciendo un esfuerzo como pocas veces se vio. Porque que Suárez trabaja, lo vemos todo, este tipo está en la calle, duerme en las comisarías, o sea... Y tampoco se puede soslayar la historia de esta fuerza. Complicada. Muy complicada. Acá hay corredores que han sido tomados por los narcos y que cuesta horrores modificar esa política porque también están mezclados algunos dirigentes importantes. Hay departamentos completos. ¿Cómo haces para erradicar todo eso en dos años, en un año y medio, con una crisis social y económica y política de estas naturalezas? Lo peligroso, Lagarto, es que mientras se están cocinando en su propia olla estas internas, según lo que vos manifestás, habría zonas liberadas o policías que están preocupados por cuidar su puesto. Y no sé si coincide justamente con la otra información que también forma parte de tapa de los diarios, para decirlo gráficamente, de la información que manejamos, uno dice tapa de los diarios, que es la cantidad de muertes en hechos violentos y en asaltos en los últimos días. ¿Habrá una relación directa o es una casualidad nada más? No, hay una relación, hay una relación directa. Por eso digo yo que la dirigencia política, hoy, cuando a nivel nacional, los partidos están pidiendo, Macri le pide a Massa, juntémonos o Massa le pide a Macri, juntémonos en políticas de Estado, sentémonos a charlar para pacificar el país. Acá estamos planteando la inversa. O sea, peleemos, no, yo digo que se debieran sentar para analizar seriamente la problemática de una fuerza que está altamente contaminada y que hay un tipo, con su gente, con su equipo y con muchos, que seguramente está tratando de modificar una tradición. Una tradición lamentable, pero es una tradición al fin que se instaló en una fuerza y que la manejó durante mucho tiempo. Entonces, me parece que tanto gobierno como oposición debieran juntarse despojados de los intereses individuales y particulares y revisar estos temas. Revisarlos seriamente sin sacar rédito para su lado. El rédito tiene que ser para el lado de la gente. Si acá vemos, porque me parece que hace dos meses creo que difundíamos nosotros una encuesta de imagen positiva altísima del jefe de policía. Si vemos que la gente lo acepta, entiende que es un tipo que trabaja, ve que es un tipo que por ahí está como solo, haciendo él y su gente y su equipo, y diría yo que el 70% de la fuerza policial va en ese sentido, 70% de la fuerza policial va en ese sentido. Si la gente está visualizando eso, los políticos debieran ver qué es lo que está visualizando la gente y trabajar en ese sentido. Este cuadro de situación me pregunto, yo pregunto, no nada más. Y hasta que todo esto se aclare, y hasta que haya un poco más de sensación de seguridad en la gente después de todo lo que pasó, no habría que pensar y decir, bueno, traigamos a Gendarmería, queda cerquita. Sí, me parece que... Yo me pregunto, me pregunto. Puede ser, puede ser. Yo me estoy preguntando en voz alta. Lo voy a invitar al gobernador a ver si quiere venir a debatir esta cuestión. No sé si hace falta a la Gendarmería, no sé, la verdad que no lo sé. Lo que sí hace falta, según mi criterio, es que le pongan a este hombre un ministro de seguridad, que salga a la luz, que la gente lo vea, que lo veamos. Yo no lo conozco. No lo conocemos, ¿no? Yo no lo conozco. Lo de la gente en los medios no lo conoce. Que lo veamos, que muestre, seguramente quedan muy pocos días, bueno, que aparezca el de Schiaretti, según lo que dice el asesor, será Macei. Bueno, que aparezca y que empecemos a delinear este tipo de cuestiones. Porque ahora vamos a entrar en otro error. Otro error garrafal. Seguramente Schiaretti va a venir y va a querer nombrar su propio jefe de policía. Entonces, otra vez retroceso y empezar de nuevo. Ese va a ser otro error garrafal que si lo comete Schiaretti... Es volver a foja cero también. La vamos a padecer todo. Porque se va a desandar lo andado, como siempre ha ocurrido. Me parece que hay que juntarse, tranquilo, ver, respaldar, reconocer los errores. Creo que Suárez esta mañana competente reconoció algunos errores. Yo le marco mucho a algunos. Pero es que es jefe de policía. Al jefe de policía hay que pedirle que trabaje de policía. No de comunicador, del gran marketinero. No puede tirar el corno y ir a acabeciar. Claro, no puede. Pero no puede. No puede estar en todo. No puede. No se puede. Porque no se puede. El tipo vive en la jefatura. Vive en la jefatura. Duerme, come, estoy ahí en la jefatura. Sale, andan los operativos. ¿Alguna idea dando vuelta de que el jefe de policía sea un civil? Sí, era de... No sé si desquearé ti mismo, ¿eh? No, no, no. Era de... Me parece de Acastelo. Era de Acastelo. La propuesta era de Acastelo, sí la dijo acá. Pero quedó un poco lejos Acastelo de las posibilidades. Sí, quedó perfecto. Sí, está bien. Bueno. Ayer también se difundió, ayer la tarde leía en el día a día, un artículo. Oliva es, ¿no? La ex de seguridad. Oliva, ¿no? Es el apellido. Creo que es Oliva, sí. Monte Oliva. Monte Oliva. Monte Oliva, gracias, Dani. Monte Oliva. Monte Oliva dio a conocer los datos de un estudio, creo que de la OEA, que decía que el 25% de la sociedad cree que está bien esto de hacer justicia por mano propia. Sí. Yo lo puse en ti, pero no sé si salió a la gente o no. Me pareció... Lo había escrito ayer eso. Sí, sí. Claro, me pareció sumamente interesante. Tiene que ver totalmente con esto, porque es como la otra pata, no es lo que piensa la gente. La gente lo quiere el jefe de policía o tiene una buena imagen de él. Por otro lado, está cansada de la inseguridad con la que vivimos. La policía no da basto. Pero el Estado tiene que pensar en políticas a largo plazo para que descienda la inseguridad. Y también la gente dice, bueno, yo si tengo que hacer justicia por mano propia, el 25%... Monte Oliva habla ahora que no está en la función pública. Cuando le tocó a estar, no hablaba nada. No la encontraba a Moniapal. Exacto. Y además, bueno... No, 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 no solamente que no la encontró, sino que no la encontró de... No la encontró ella, con todo respeto dicho, a la historia de la rebelión policial. Sí, exactamente. No la encontró a la vuelta. Fue su gestión. No, no, se le escapó, no la vio. Se le escapó a la tortuga. No la vio, no la vio, no la vio. Bueno, muy bien.